Autoridades municipales, estatales y del Colegio de Arquitectos de Michoacán enriquecen el proyecto de construcción del Parque Lineal de las Rivieras del Cupatitio con el objetivo de hacer de esa área un atractivo turístico así como un espacio para la recreación de la sociedad uruapense. Con este fin se realizó un recorrido de supervisión desde la calle Culver City hasta el área natural conocida como la Espumita que comprende parte de la primera etapa de dicho esquema de trabajo que tendrá una inversión de 23.7 millones de pesos del gobierno federal. Esteban Brito Chávez, secretario de Planación, mencionó que para la actual administración es de gran interés la recuperación de los márgenes de este afluente ya que con ello se preserva una de las áreas naturales más importantes y se incentiva el desarrollo turístico de Uruapan. Acompañado por diferentes autoridades municipales, estatales y empresarios destacó que la primera etapa de construcción del Parque Lineal de las Rivieras del Cupatitio comprende en la calle Culver City hasta llegar a Cupatitio. Durante el recorrido se plantearon las acciones que se ejecutarán en el área antes mencionada que va desde la construcción de acceso para las personas con discapacidad, andadores así como la rehabilitación de las fachadas de las viviendas coloniales de la afluente. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión